La receta que vamos a hacer hoy es una rica mermelada casera de fresa y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, tengo 1,2 kg de fresa que la he lavado y le he quitado las hojas y luego como tengo 1,2 kg de fresa pondré la mitad de azúcar, el azúcar utilizaré esta así rubia, esta así morena que le va muy bien a la fruta, entonces como son 1,2 kg pongo 600, la mitad siempre de azúcar que de fruta y 50 ml de zumo de limón para que no se oxide la fruta. Con estos ingredientes prepararé unas sencillas y ricas mermeladas. Empiezo por trocear las fresas y ponerlas en una olla. Pues estoy troceando las fresas, no se parten muy bien, las estoy partiendo así al aire a mano y poniéndolas en la olla donde haré la mermelada. Esto en muy poco tiempo la tendremos enseguida hecha. Ya tengo las fresas todas partidas, le incorporo el zumo de limón y ya me paso con ellas al fuego, así con el limón simplemente las fresas y las tendré unos 5 minutos así como si estuvieran rasgándose en el fuego, siempre con una cuchara de madera. Pues ya lo he puesto al fuego, a un fuego medio, lo tendré más o menos unos 5 minutos moviéndolos de vez en cuando con el limón y después le incorporaré el azúcar y ya lo tendré la cocción hasta que se vea que la mermelada esté hecha. Mira, ya va soltando como si fuera una almiba su jugo. Pues mira, ya he cocido 5 minutos la fresa con el limón, ya están soltando todo su jugo y mira que maravilla, ya se van rompiendo de todo y así fenomenal porque no hay ni que triturar prácticamente. Le incorporo el azúcar, este azúcar es opcional, se puede utilizar si se desea azúcar blanca, la normal, la blanquilla. Tenía de esta y como le va muy bien pues en esta ocasión la voy a utilizar pero muchas veces utilizo la normal, la blanca y quedan muy bien. Ahora estarán cociendo hasta que se vea la mermelada, aproximadamente yo creo que sobre de 20 a 30 minutos, luego os digo el tiempo exacto que la he tenido cociendo. Al ponerle el azúcar había perdido fuerza en la cocción y ya está hirviendo otra vez, hay que llevar mucho cuidado al moverla, que no salpique puesto que los quemados de este almiba que se forma con la fruta y el azúcar pues la verdad son bastante fuertes. Pues mirar que cambio en 30 minutos a un fuego medio, al moverla se ha ido rompiendo y no necesita triturarla, no lo pasaré ni por batidora ni nada puesto que tiene una textura que está de maravilla. Ahora la dejaré un poco, un poco templar y empezaré a llenar los tarros y así de fácil es preparar esta mermelada casera, que esto está extraordinario. Pues aún caliente empiezo a llenar tarros de mermelada. He puesto debajo una taza para no quemarme, ya lo tengo lleno, lo paso aquí y ahora el siguiente paso es cerrarlo así bien y ponerlo boca abajo y así ellos solos herméticamente cuando se enfríen, se vayan enfriando o se van cerrando. He tenido la mermelada boca abajo hasta que se ha enfriado bien, después la he girado para arriba y esto no asustaros si de pronto se escucha el bote y hace clic y se incluye que se cierra herméticamente y entonces ya falta destaparlo. Mirar cómo está, que no puedo. Tendré que recurrir ayuda de un cuchillo un poco por abajo para abrirlo pues esto, que no puedo. Pues mirar ya lo he destapado, mirar qué pinta tiene, esto está extraordinario. Quiero deciros que cuando empecé con el canal de cocina hice una mermelada de fresas también muy rica pero distintas formas de preparación y entonces he querido hacer este nuevo vídeo con la mermelada puesto que la he mejorado, tiene otra preparación diferente, muy sencilla y está riquísima y entonces la he querido compartir con todos vosotros. Espero y deseo que os guste. Mirar cómo está la textura que tiene y esto está riquísima. Es una receta que os la recomiendo y si la hacéis seguro que os encantará puesto que está mejor se puede decir que la compradas. Os doy las gracias por verme y hasta la próxima receta. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.